El Pájaro Loco en Carrera de Motocross ¡Bienvenidos, damas y caballeros, a la Carrera de Motocross Profesional! Hoy tenemos el día de todos los retadores. Cualquiera que desee retar a los profesionales, está invitado a encender su motor y probar su suerte. La suerte no tiene nada que ver. Este carpintero tiene habilidades de alto octana. ¡Es hora de calentar! ¡Lubriquen mis válvulas! Es el tipo de piloto que he estado buscando. ¡Alto! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Eh, pues, si tienes valor, sí funcionarás. ¿Funcionaré en qué? Señor carpintero, ¿qué le parecería ganar un millón de morlacos? ¿Un millón de morlacos? ¿En dónde firma? Motocicletas Adonis enorgullece nombrarte su nuevo portavoz. Tendrás la oportunidad de correr eso en la carrera de hoy. ¡Guau! Amigo, nunca más tendremos que estafar. No hasta que mi nuevo protegido de motocross gané el contrato por un millón de morlacos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién es el nuevo protegido, jefecito? Bueno, eres tú, enano. Pero primero debemos deshacernos de ese carpintero. ¡Qué belleza! ¡Vaya cómo estás, cabezón! Eh, digo campeón. Soy Anselmo Bozar, fotógrafo de estrellas de motocicletas Adonis. Soy el pájaro loco. Pronto seré millonario y dueño de esta increíble pieza. Bien, bueno, estoy aquí para dispararte. Quiero decir, disparar la cámara para la publicidad de Adonis. ¡Levanta la cabeza! ¡Quiero pegarte! ¡Ay, fotografiarte! Ah, sí. ¡Es perfecto! Ahora tienes que ver al pajarito. ¡Oh, una moneda de la suerte! ¿Qué fue eso? Probablemente alguno de los adorables fanáticos del deporte. Movámonos a otro lado. Esta luz está muy mal. No soy fotogénico. Señor carpintero, estamos esperándolo en la sesión de fotografía. ¿Estás seguro de que tú eres fotógrafo de estrellas? ¡Oh, por supuesto! He fotografiado a la osa menor, al can mayor. ¿Acaso has escuchado de ellos? Ah, sí, por supuesto. Ahora, sube por esa colina. Acabaremos contigo. Quiero decir, te fotografiaremos. El contrato será para mí. En cambio, en cambio, el carpintero será parte de la historia. ¡Ay, ay! ¡Ay, quiero mi otra lindad! ¡Ay, mamacita! ¡Enano, ayúdame! ¡Ay! 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 Tengo que hacer algo con ese flash. Oye, no hay rollo en esta cámara. ¿Qué está pasando aquí, buitre? ¡Ah, olvidé colocarle el rollo! ¡Lo haremos la siguiente ocasión! Esta es tu última oportunidad. Si no lo haces, me iré a la carrera. Esta vez lo acabaré. ¡Mira el rollo! ¡Octografía, Nessie! Este cemento de secador rápido es genial, enano. Ahora acabaremos con ese carpintero de una vez por todas. Vaya, es demasiado pesado para ser tan pequeño, jefecito. Ahora, una vez que lo eliminemos, tú serás la figura de las motocicletas, Adonis. ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Así que pensaron deshacerse de mí y quedarse con el milloncito. ¡Ay, no, no es lo que piensas! Todo fue un malentendido, sí. ¡Todos los corredores a dispuestos! ¡La carrera está a punto de comenzar! ¡Hasta nunca, perredones! ¿Qué es esto? ¡Parece una entrada de último momento! ¡Ah! ¡Voy con mi hacha! ¡Qué carrera! ¡Los tres profesionales están fuera y nos quedan solo los dos retadores! ¿Qué? Vaya, qué hermoso tornillo. ¿No te importa si te lo quito? ¡Au! ¡Hasta nunca, carpintero! ¡Au! Yo siento que con unos pequeños giros de esta forma, estaré en primera posición. ¡Oh, qué espectacular movimiento del patrón loco! En vista de que este pico loco quiere ser el portavoz, me atreveré a meter esto en sus neumáticos, enano. ¡Ah! 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 Oye, Puytrey, van a empezar las clases de cómo dar vueltas. ¡Ah! 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 ¡Viva exhibición, amigos! Tienes razón en lo de explosiva, amigo. Sí. Vamos a tomar lo que nos pertenece, ¿verdad, jefecito? El contrato de un millón de morilacos. Ah, con que intentan sacarme de la jugada. ¡Echen bajo! Vaya, ustedes lucen mejor en el cielo que en la tierra. Y el Pájaro Loco, compitiendo por la voz ave para motocicletas Adonis, es el gran ganador de hoy. El Pájaro Loco en Viajero No Frecuente. ¡Qué dilema! Me pregunto a dónde debo ir de vacaciones. Polinesia Alemana, hogar de Ulla Fraus. Un boleto de primera clase a la Polinesia Alemana, por favor. En total serán siete mil morlacos. ¡Siete mil! Todo lo que tengo son setenta y cinco. Con eso, sólo podrá viajar su equipaje. Entonces, sólo envía mi equipaje. Aquí tiene su... Turistas. ¡Esta no es forma de viajar! ¿Cómo llego a primera clase? Así es como debe viajar un pájaro carpintero. ¡Hola! ¡Bienvenido al paraíso en el cielo! ¡Oh! 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 ¿Estás viajando por negocios? ¡Oh! ¡Oh! Estoy de vacaciones y llámame loquillo. ¡Oh! 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 ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué no me muestras el buffet que se encuentra allá? ¡Esto sí es vida! ¡Ah! ¡Pablo Morsa! ¡Oh, Inga! ¡Mi alzapata favorita de todo el mundo! ¡Mira lo que te compré! ¡Loquillo! ¡Mi pequeño carpintero! ¿Dónde estás? ¡No tardes mucho, Inga! ¡Te odio! ¡Oh! 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 ¿Qué no escuchaste, turista? ¡Pasajeros a sus asientos! Oye, ¿qué estás haciendo? Yo soy de primera clase. Si no, pregúntale a Inga. La primera regla en clase turista es... ...cierra tu pico a menos que estés comiendo pollo o pescado. ¿Te parece que tengo todo el día? Dame el pescado. ¡Esto es clase turista! ¡Tómalo tú mismo, artilleros! Hola, amigo. ¿Te lo vas a comer? No, por mí te lo puedes terminar tú. Debo regresar a primera clase. ¿Les habla su capitán? ¿Podría pasar la azafata Inga a la cabina? ¿Inga a la cabina, por favor? ¿Listo para registrar millas de tirantes frecuente? Ese carvintero... Bueno, para nada... ¡Yo, yo, yo! ¡Alto! ¿A dónde crees que vas, turista? ¿Tratas de meterte a primera clase? Bueno, no, yo. Es que yo quiero que me atienda aquí una mujer hermosa como tú. Sí, aquí para mí. ¡Oh, cielos! Ya sabes, no tienes que estar en primera clase para ser tratado como primera clase. ¿Escarbots? ¡Ay, guacala! Quiero decir, necesitaré algo para acompañarlos. Solo siéntate aquí, mi querido gordito. No me tardo nada. ¡Adiós, carpintero! ¿Podría pasar la azafata Inga a la cabina inmediatamente? Sí, seguro. Ahora acabaré con ese carpintero. Salida. Área de sobrecargos. Oh, loquillo. Te espero en el área de sobrecargos. ¿En el área de sobrecargos? Se encuentra allá, carpintero. ¡Porca estás loco! ¡Inga! ¡Ahora solo somos tú y yo, Inga! ¡No! ¡Ay, no, Inga! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Quiero vivir! ¡No te preocupes, Morsa! ¡Nuestro amor vivirá para siempre! ¡Mi héroe! ¡Estamos juntos y nunca más tendrás que volar solo de nuevo! ¡Oh, Inga! ¡Oh, Inga! ¡Oh, Loquillo! ¡Bienvenido a la Polinesia Alemana! ¡Estas sí son vacaciones! ¡Chili Willy en Un Gran Resfriado! Este soldado enfrentó grandes enemigos en el campo, pero nada como este resfriado. Así es, doctor. Me siento muy mal. Venga tan rápido como pueda. Un soldado antártico nunca debe abandonar su puesto. A menos que se encuentre muy enfermo para levantarse. Creo que lo bruto no se me quita. ¡Ah! 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 ¡Oh, eso! ¡Te tengo! Mamá, tengo un terrible y espantoso resfriado. ¿Puedes enviarme un poco de tu deliciosa sopa? ¿Tengo que hacerlo? ¡Está bien! Winsy, Winsy, araña, subió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó tu hijo favorito cumpliendo su misión. Cambia y fuera. Eso es. La sopa casera de mamá tendrá a este soldado listo y de pie antes de que todos puedan decir... ¡Ay, qué buen servicio! Con cariño, mamá. Huele como... ¡A pingüino! ¡Déjenme salir! ¡Preparen, apuntan, fuego! ¡Fuego! ¡Eso te enseñará a no comerte la sopa de mamá! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ay! Creo que debo irme a la cama. ¡Ay! ¡Ese pingüero está acabando conmigo! Seguramente tengo fiebre. ¡Oh, no! ¡Debo bajar esta fiebre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vuelve aquí para que te pueda poner en cuarentena, pequeño pingüino roñoso! Creo que debo usar una estrategia militar. Acabaré con ese pingüino roñoso al mismo tiempo que bajo mi fiebre. Es un pingüino truco que aprendí para el estado de... ¡Ah! 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 Debo ser alérgico a los pingüinos! ¡Necesito dormir! ¡Necesito atención médica! ¡Necesito a mi mami! ¡Necesito a mi mami! ¡Ah! ¡Ah! Ese smoking con patas no podrá robarme el agua caliente sin despertarme! ¡Eso le llamo inteligencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Doc! ¡Qué bueno que llegó! ¿Qué es lo que tengo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pueste! ¡Ajá! 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 ¡Ajá, vos olías! ¡Tengo mis galitis! ¡Tiene que operarme pero puedo soportar! ¡Dónde loco! ¡Uy! ¡Dígame, doctor! ¿Son necesarias las correas? Muy bien, Doc. Entonces continúe el trabajo. Seré valiente. ¡No puedo ver! ¿Qué? ¡Alto, soldado! No permitiré que te quedes con el agua caliente. La recuperaré aunque pierda la vida. ¿Y eso? Ponme en el piso, Bobo. Lo siento, General. Quiero decir, señor. Lo siento mucho, señor. Te he estado llamando las últimas dos horas. Se supone que estarías vigilando. Lo siento, pero estoy malito. Tengo fiebre. Después me dio urticaria en todo el cuerpo. Y luego ese pingüino intentó robarme el agua caliente. Y luego yo... Bobo, estás delirando por la fiebre. Alucinaciones. Pingüinos que roban agua caliente. Te ordeno que regreses a la cama. El pájaro loco en... Un profesional patinando. Splinter se ve justo igual que cuando el tío Loquillo era pequeño. ¿Se encuentra listo el circuito? ¡Adelante, no te! ¡Aguá, venga! ¡Aguá, venga! ¡No! ¡Es lo de que me estemos! ¡No! ¡No! ¡Aquí viene la Fuente de la Juventud! ¡Es idéntico a mi circuito de patineta! ¡Guau! Patinadores y entrenadores hacen fortunas en los circuitos profesionales. Hay contratos televisivos, te regalan equipo y hay grandes premios. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Atómicos. ¡Estupendo! ¡Ah! ¡Aah! ¡Garga! ¡Vamos! ¡Aah! ¡Quieres! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡Estoy emocionado, tío Lonquillo! ¡Este es un verdadero circuito de patinetas! Llamé al cazatalentos de este anuncio. Vendrá a calificarlos. Impresiónenlo y podremos conseguir un contrato de profesionales. ¿Escuchaste eso, Louie? Esos carpinteros quieren ser profesionales. He practicado aquí durante meses. Si alguien conseguirá ese contrato, seré yo. Louie, tenemos trabajo que hacer. ¡Bien! Lo primero es lo primero. Si quieren impresionar a un profesional, deben verse como profesionales. La imagen es lo más importante. No estoy muy seguro. Y ahora, para hacerlos más atractivos, debe parecer que patinan a miles de kilómetros por hora. Vamos a jugarles una broma. ¡Tengo desde aquí a San Juan! ¡Y mostaza! Son Billy y Louie. ¡Son basura patinando! Van a necesitar más que sus simples bromas para detenernos. Los cazatalentos quieren ver movimientos profesionales como los de Freddy el Fantástico, el Zapata Zig Zag y el Despertar del Gallo. ¡Lo podemos hacer, tío! Ven conmigo, Louie. Les ayudaremos a hacer unos movimientos que jamás olvidarán. ¡Excelente! ¡El Freddy Fantástico! ¿Qué querrás decir? ¡La Caída Fantástica! ¡El Zapata Zig Zag! No. La Fuente de la Juventud. Impresionante, Orochín. ¡El Despertar del Gallo! ¡Kikiriki! ¡No! ¡El Despertar del Gallo, no! Oigan, ¿se encuentran bien carpinteros? ¡Yo sí! ¡También yo! ¡Sigan practicando, chicos! Oye, ¿qué te pasa? Estos son los chicos que viniste a ver. Sí, pues yo fui quien diseñó esta pista y merezco cualquier contrato profesional que se entregue. ¡No eres más que un simple mentiroso! ¡Ustedes solo juegan sucio! La única forma de solucionar esto es que los veas en acción. ¡Claro! Nos encantaría competir contra esos carpinteros, pero miren. Ellos han lastimado e inutilizado la pista completamente. Así que no se podrá correr hoy. ¿Quién lo dice? ¡Bien hecho, tío Loquillo! ¡Así se hace! ¿Cómo vamos a vencerlo si nunca antes habíamos patinado en esta pista? ¡Y todo es por tu culpa! ¡Y fuera! ¡Bien hecho, chicos! ¡Es la última vez que te creo y... ¡Eso no está bien! ¡Quítate de mi camino, Luis! ¡No tengan miedo, Billy, porque yo estoy aquí para salvarte! ¡No! ¡No! ¡No, que Splinter! ¡Es hora de la puerta de la juventud! ¡Woo-hoo! ¡Acah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso no fue nada fácil! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Oye, Billy! ¡Estoy totalmente desequilibrado! ¡De dónde? ¡Sí! ¡De la cabeza, no, bato! ¡Y quítate las sucias ganas de mí antes de que...! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo es por tu culpa, Luis! ¡Ahora sería un profesional si no fuera por tú! ¡Si no fuera por tú! ¡Si no fuera por tú! ¡Ah! 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 ¡No huyas, cobarde! ¡Vaya exhibición! Amigos, quiero que ustedes estén en mi pista. ¡Yijú! ¡Somos profesionales! ¡Descansen por hoy, entrenador! Mañana comenzaremos temprano y entrenaremos 10 horas. ¡10 horas al día! ¡Eso es demasiado trabajo! ¡Cospe! ¡El Pájaro Loco en Un Bombero Novato! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué rico! Buena comida, lindos juguetes, vaya lugar. Mientras nos vamos, confío en que contestes el teléfono y laves los camiones. Y como todavía eres novato, si hay una emergencia real, llámanos por radio. ¡No intentes ser héroes! ¡10, 4! ¡Sí, señor! ¡Soy un novato! ¡Y cambio ahí fuera, jefe! ¡Yupi! Tengo la estación de bomberos para mí solito. ¡No soy un novato! ¡Soy un bombero! ¡Soy un bombero! ¡Cuidado, señora! ¡No frinques, amigo! ¡Yo te salvaré! ¡Espérame ahí! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Roco el gallo es mi nombre y salvar vidas mi misión! ¡Soy un... ...verdadero héroe! ¿Qué es lo que debo hacer para comer aquí, tener un uniforme y poder usar esos grandes camiones? Así que quieres ser un bombero. Eso no es fácil. ¿Lo sabías? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo sé! ¡Vamos directo al grano! ¿No puedes ser un bombero hasta que pruebes que tienes lo que se requiere para ser un verdadero héroe como Roco el Gallo? ¡Comienza por lavar los camiones! ¿Qué? ¡Ah! ¡Nos vamos a divertir juntos tú y yo! El fuego es una cosa, pero ¿alguna vez has rescatado un gato de un árbol de esos gorditos y bigotones? ¡Uh, qué emocionante! Y además yo te voy a enseñar a tejer. Subes uno, bajas uno. Subes uno, bajas uno. Sin equipo, sin uniforme, no podré conducir un camión hasta probar que soy muy valiente. ¡Ahí está mi oportunidad! Hola, niña. ¿Podrías prestarle tu muñeca al bombero Loquillo para una demostración de seguridad? ¡Oye! ¡Oye! ¿Roco, no escuchas a una niña que está llorando? ¡No tengas miedo! ¡Roco está aquí! ¡Tenme sentado mientras Loquillo está aquí! ¡Pero solo eres un novato! ¡El bebé se ahoga! ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdeme! ¡Bien hecho! ¡No te preocupes, niña! ¡Aquí está Loquillo! ¡Ya voy, pequeña damita! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No se vuelve! ¡Mamá! ¡Escúchame bien, gallo! ¡Mi héroe! Así es, soy un héroe. ¿Te gustaría un recuerdo para tu muñequita? ¡Loquillo, una mano! De hecho, necesito dos manos. Tu muñeca lo tendrá más rápido de lo que puedas decir. El guapo rojo se vería muy bien con una capa. Me aseguraré de que este gallo no se aproveche de mí. Habla del noticiero, sí. Hay un gran rescate en este momento en la estación de bomberos. Mánden a su mejor reportero enseguida. El pájaro loco salvará el día. Trabaja una orden de héroe. Scott Sullivan reporta en vivo un dramático rescate. Yo, el pájaro loco, te he salvado y ahora te daré respiración de boca a boca. ¡Ah! ¡Bien, bien! ¿Ahora qué? El valentía de este carpintero es una gran inspiración para todos. No tengan miedo, Rocco está aquí. ¡Sorprendente! Sí, lo... soy. ¡Oye, gallo! ¡Ya estoy listo para que me enseñes a tejer! ¿En serio? ¡Con gusto! ¡Ay, polillas! ¡No tengas miedo, el pájaro loco está aquí. Yo me encargaré de esto, novato. ¡Ven acá, mariposa! ¡Rejesa! ¡Dame esa red! ¡Ay! ¡Y mantente lejos del camión! ¡Auxilio, fuego! ¡Auxilio, fuego! ¡Ay, no! ¡Está perfecto! ¡Justo como me gustan! ¡Bien cosidas! ¿Por qué estás sentado aquí afuera, gallo novato? ¡Novato! ¿Y por qué no está lavado el camión? ¿Cómo esperas ser un verdadero bombero si no haces el trabajo? Pero, jefe, déjeme explicarle. El carpintero quería... Bueno, yo puedo tejer alguna cosa, un par de botitas, jefe. Permítame tejer algo para el camión. ¡Santos pájaros! ¡Qué día! Gracias por salvar mi negocio, carpintero. En lo que a mí concierne, tendrás comida gratis de por vida. ¡Estupendo! ¡Empiezo ahora! ¡Chili William! ¡De tal palo, tal astilla! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Oh, tío Bobo! ¡Tus hotkeys son los mejores hotkeys del mundo! Siéntate y sigue comiendo Llena ese uniforme, pequeño soldado Tu tío Bobo estará muy orgulloso de ti Y siempre recuerda nuestro lema Un soldado del Antártico se morirá de frío, pero... Es muy divertido ¡Filmes! Repito nuestro lema Un soldado del Antártico se muere de frío, pero es un buen soldado ¿Entendiste? ¡Vaya! Ese lema es sabiduría pura, tío Creo que mejor lo escribiré ¡No! Ya no comerás más hasta que hayas realizado tus labores diarias ¡Ahora termínalas! ¡Hazlas todas y no vengas conmigo hasta que hayas terminado! ¡En descanso, soldado! Oye, regresa aquí, ladrón ¡Ajá! Es un pequeño pingüino ladrón ¡A volar, pingüino! Veamos, lo primero que debo hacer es asegurar el perímetro de la base ¡Ay! El perímetro rodea toda la base Esto puede marear a un soldado ¡Tingüino! ¡Alto! ¡Detente! ¡Guardias! ¿Quién se encarga de estos ladrones? ¡El guardia al mando! ¡Oh! ¡Ese soy yo! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno que hay nieve! ¡Regresa con esos hotkeys antes de que le diga a mi tío! ¡Ah! ¡Mejor no le digo nada! ¡Ah! 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 Lo siguiente que debo hacer es limpiar el lanzador secreto de bombas de mosquitos Cuando hice esto en el entrenamiento, me dio comezón por un mes. Paso uno. Remueva la bomba mosquito del mecanismo de lanzamiento. Yo sé muy bien dónde se encuentra. Manténgase fuera de peligro. Aquí estará bien. Perfecto. Paso dos. Un buen soldado podrá hacer este procedimiento con los ojos vendados. No recuerdo haber visto esto en la escuela. A probar el alcance. ¿Qué es eso? ¿Cómo pruebo el alcance? ¡No es justo! ¡No huyas, pingüino! Nota, los pingüinos son muy rápidos y escurridizos. ¡Ajá! Deja eso ahí. ¡Los tengo! ¡Son míos! Eso te enseñará quién es el jefe. ¡Mosquitos! ¡Regresa aquí, pingüino! ¡Te los quité! Los soldados antárticos se mueren de frío, pero... Por aquí lo tengo anotado. Bueno, me moriré de frío, pero es mejor a tener un piquete de mosquito en la nariz. Lo siguiente que debo hacer es... ¡Organizar las provisiones! Con ese pingüino fuera de aquí, este trabajo será mucho más fácil. ¡Muy bien! ¡Es suficiente! ¡Creo que le enseñaré a ese pingüino una o dos o tres cosas sobre mí. ¿Qué es esto? De la oficina del tío Bobo. Coloca todos los hot cakes en la motonieve y dile al soldado Chilly Willy. ¿Quién ese eres tú? Dile que los retire de la base. Los informes indican que un infiltrado anda atrás de ellos. ¡Mmm, brillante estrategia! Por eso mi tío es sargento. No hay nadie mejor que él. No, señor. Buena suerte, soldado Chilly Willy. ¡No! ¡Tú no eres un soldado del Antártico! ¡Tú eres un pequeño pingüino tramposo y escurridizo! ¡Y no me gustan los pingüinos tramposos y escurridizos! ¡Alto! ¡Date por vencido, pingüino! ¡No tienes escapatoria! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan los hot cakes! ¡Todos los hombres a sus puestos! ¡Date, pingüinos! ¡Firme, soldado! ¡Sí, señor! ¡Sargento Bobo! ¿Qué significa todo esto? Dije que no tendrías hot cakes hasta que terminaras tus labores. Ya terminaste tus labores, soldado. No, señor. Pero un pingüino... ¡Entonces termínalas ahora! Y muéstrame que eres buen material para soldado Antártico. Sí, señor. Debes saber que un soldado Antártico se muere de frío, pero... ¿Que no se mueren con las balas? ¡No, no! ¡Se muere de frío, pero... ¡No me gustan el calor! ¡No! ¡Se muere de frío por... ¿Por obedecer tus hombres? Sí, digo, no. Winnie Carpintera en... ¡Lista para mi acercamiento, señor Morza! Después de este mensaje, regresaremos con nuestra impresionante película. ¡Destruye todo lo que veas! ¡Ay! ¡Ser actriz debe ser tan emocionante! ¡Gracias a todas las personas que hicieron posible este premio! Lo único malo... ...es que nunca trabajé en una película realmente importante. Escuchen, admiradoras. ¿Qué les parecería trabajar en una película importante... ...dirigida por el director de acción suizo, Pablo Morza? ¡Se solicitan extras en Hollywood hoy! ¡Estoy lista para mi acercamiento, señor Morza! ¡Filmaré esta película exactamente como está descrita en este pequeño guión! Es que no me convence, Wally. Necesita algo fresco. ¡Uy, mi obra! Hola, soy Winnie Carpintera y director... ¡No, no! ¡Lo siento! ¿Lo sientes? Pero si acabas de hacer la mejor caída que jamás haya visto en Hollywood. Oye, un momento. Tienes esa frescura de la niña de al lado que está tan, tan, tan de moda. Morza, quiero a Winnie Carpintera en esta película. ¡Ah! ¡Ay, no lo puedo creer, señor Morza! ¡Voy a estar en su película! ¡Oh, sí! ¡Ya sé lo que tendrás que hacer, eh! En esta escena el puente explotó. Hizo caplum por unos chicos malos. ¡Tú eres la indefensa jovencita! ¡Ay, señor Morza! ¿Por qué no puede la indefensa jovencita yo liberarse sola y ya no ser indefensa? ¡Ah, sí! ¡Luego puedo quitar el freno y salvarme! ¡Oh, sí! ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! Toma dos. Ahora escucha. No hagas nada hasta que me oigas decir acción. Entendido. Este es un ensayo, ¿sí? Tienes que quitar el freno en acción. ¿En acción? Acción. ¡Ese no era el verdadero acción! ¡Para el carro! No puede ser acción. ¡Acción! Como solía decir Gwynislavski, si tienes duda, ¡improvisa! Espectacular, maravilloso, no lo cambiaría. Morsa, dale una línea en la siguiente escena. ¡Ay, mi oportunidad! ¡Gracias, señor! ¿Tú tienes algo, niña? Sí, y va a matarme de seguro. Señor Morsa, dice que el panadero, o sea yo, grita cuando el chico malo llega a la ciudad. ¿Qué debo gritar exactamente? ¡Vete a la calle ahora! ¡Vete a la calle ahora! ¿Así? ¡No, tú vete a la calle! ¡Tú vete a la calle! ¡No, no, no! ¡Tú vete a la calle! ¡No, tú vete a la calle! ¡No, tú vete a la calle! ¡Vuela todo lo que veas en el oeste! Escena 7, acción. ¡Oh, qué clase de heroína! Grita y luego escapa. ¡Vuelve al oeste carpintero jamás! ¡De eso no hay duda! ¡Esta ciudad es muy pequeña para los dos, amigo! ¡Carpinchera! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya no lo soporto! No sabía que Morsa podía actuar. ¡Magnífico! ¡Brillante! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Winnie! Esa fue la secuencia de acción más emocionante desde Vuel a Todo lo que veas en Manhattan. Te quiero en todas mis películas. ¡Ay, gracias, señor grande! Pero, ¿sabe? Creo que lo que realmente quiero es dirigir. Igual. ¡Qué emoción! ¡Qué frustración! Tú serás mi nuevo villano. La morsa que mis espectadores querrán odiar. Vuelve todo lo que quieras en el ártico. Toma uno. ¡Qué frustración! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Eso es todo! El pájaro loco en Los Pequeños Topos ¡Qué magnífico día para un grandioso juego! ¡Pan comido! ¡Le actinaré a los hoyos en poco tiempo! ¡Computadora, seleccióname un palo! ¡De madera! ¡Sensacional! ¡Nadwick! ¡Trudy! ¡Voy a ir a visitar a mi amiga Gertrudis en el hoyo 15! ¡No quiero que se porten mal mientras no estén! ¡Claro que no, mamá! ¡Qué preciosos! ¡Servicio! ¡Claro que no! ¡Voy a ir a visitar a mi amiga Gertrudis! ¡Servicio! ¡Servicio! ¡Vamos a terminar nuestra fiesta! ¡Un golfista! Hermano, conozco un juego divertido. ¡Ah! ¡Esto, esto! ¡Buenos frenos! ¡Qué bien! ¡Un tiro directo al green! ¡Ah! ¡No le vi! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Topos! ¡Regrese! ¡Oh! ¡Ab它! ¡Oh! ¿Se divierten, chicos? ¡Devuélvanme mis pelotas de golf! ¿Las quieres? ¡Las tienes! ¡Sí! ¡Las tienes! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Uno de mis mejores trabajos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Ahora ya los tengo! ¡De acuerdo! ¡No más contemplaciones! ¡Oprime el pedal, Rudy! ¡No importa lo que planen! ¡Esto los detendrá! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Un hoyo en uno! ¡Acabo de meter un hoyo en uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me la estaba pasando muy bien en un día maravilloso hasta que ustedes dos entrometieron! ¡Sólo estábamos jugando con usted, señor! ¡Sí, no hay daño, no hay reclamo, ¿cierto? ¡Falso! ¡Creo haberles dicho que no se metieran en problemas! ¡Ay, lo sentimos! ¡Sí, lo sentimos! ¡Todo fue un malentendido! ¡Es que pensábamos que él era alguien más! ¡Lo sentimos! ¡No tanto, niños! Y ahora, van a saber lo que les espera. ¡Mmm! Parece que hay 300 metros hacia el hoyo izquierdo alrededor de la trampa de arena. ¿Qué paro me recomiendas? ¡Ah, de madera! ¡Qué buena decisión! Ahora hay que enviar esta bola a más de 300 metros. ¡Un hoyo en uno! ¡Hoy presentamos El Niñero! ¡Mayordomo de Patio, más limonada, por favor! ¡Sí! ¡Absolutamente pedo! ¡Es increíble! ¡Ya no voy a seguir con el pabellón de cachorros consentidos a esos precios! ¿Y ahora? ¿Quién cuidará a mi adorado cachorrito mientras salgo por un rato? ¡Uy! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Loquillo! Señorita Minnie, si es sobre mi retraso en la renta... ¡Haré un trato contigo, loquillo! ¡Cuida a mi perro durante la tarde y olvidaré las dos semanas de retraso! ¿Cuidar a su perro? Yo creo que no. ¡No me hagas señalarte el artículo 64, párrafo 11, sección 3 de tu contrato! ¡El pájaro carpintero cuidará del perro mientras la dueña de la casa quiera o se le echará como él dice! ¡Ajá! Y hagas lo que hagas, no alimentes a mi pequeño Puffy. ¡Él es muy delicado! ¡Y no tiene que comer nada entre horas! ¡Horas! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Se fue ese animal! ¡Ay! ¿Qué tenemos aquí? ¡La nueva mascota de la señorita Minnie! Así que viniste a visitar a tu tío Morsa, ¿eh? ¡Morsa! ¡Dame a ese perro! ¡Se lo estoy cuidando a la señorita Minnie! ¡Oh! ¡Qué buen trabajo estás haciendo, pajarraco! ¡Tienes que escucharme! ¡Mini me sacará de mi casa! ¡Oh! Será un día feliz, loquillo, cuando la señorita Minnie vea lo irresponsable que ha sido. Seguramente te echará. ¡Adiós! ¡Ah! ¿También Puffy quiere hacer un truco? ¡Ah! ¡Sí, qué lindo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pájaro loco, haga lo que hace un pájaro loco! Ahora te ves como todo un perrito suizo, esponjado y caliente para el invierno. Ahora te ves como todo un perrito suizo, esponjado y caliente para el invierno. ¡Hola, vecino! No, hasta nunca, vecino. ¡Lo engañaré! ¡Hermoso animal! ¿Cómo estás, cariño? ¡Pero qué bonito amiguito te encontraste! ¡Loquillo! ¡Ah, no! ¡Amorcito! ¡Chiquito! ¡Mami está en casa! ¡Mami está en casa! ¡Ven aquí! ¡Sano y salvo, señorita Mini, tal como usted lo dejó! ¡Ven aquí, mi angelito! ¡Loquillo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya te tengo, animal del demonio! ¡Ya! ¡Ya lo fui! ¡Fue él! ¡Fue el señor Morsa! ¡Él no debe comer entre colminas! ¡Sí, claro, señorita Mini, le di de comer, sí! ¡Pero fue ese págano loco el que... ¡Ay! ¡Perro! ¡Perro comiste! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Ayúy! ¡No! ¡Juécame, juécame, juécame! ¡Juécame! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!